Suscríbete o te rajo el puto cuello. Soy yo o las madres con la edad se vuelven pasivo-agresivas. Es como que cuando tú creces y empiezas a hacer lo que quieres, ellas quieren seguir riñéndote, pero ya no pueden, porque ya eres adulto. No pueden gritarte ni castigarte. Quieren joderte, pero se les ha pasado el plazo para hacerlo. Y les jode darse cuenta de esto. Entonces empiezan a tener una especie de hostilidad rara contigo, entre el amor y la guerra fría. Por ejemplo, yo cuando voy a casa de mis padres en Santiago, alguna noche digo, adiós mamá, que me voy, que es sábado, hoy duermo fuera, adiós. Y yo noto que a mi madre le empieza a virular un ojo y me dice, ¿te vas ahora? ¿Tan tarde? Pues espero que no te atropelle un coche y te mueras. Y yo, joder, no serás tú la guionista de Heditari. O llego a casa a las 6 de la mañana y puedo escuchar cómo le chirrían los dientes a mi madre de impotencia desde el otro lado de la casa. Pero no puedo hacer nada, porque ya no tiene autoridad ninguna. Y entonces tu madre empieza a echar de menos de repente no haberte pegado lo suficiente de pequeño. Y no haber bebido más durante el embarazo, no haber fumado más. Pero es tarde, porque su poder ha sido revocado. Y tú ahora tienes inmunidad diplomática. Vamos a jugar ahora a cuántos aves de cultura popular, ¿vale? Yo os voy a hacer unas preguntas de cultura popular y vosotros tenéis que responderlas. Y el que acierte se lleva un abrazo. Primera pregunta. ¿Cuál es el lugar más frío de la Tierra? A. La Antártida. B. El Polo Sur. Teruel, decís por aquí... Pues no, respuesta. El coño de una mujer cuando ve a Sánchez Dragó. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuál es el tercer planeta en el sistema solar? A. Neptuno. B. La Tierra. Respuesta. Itziar Castro. Ninguna de las dos. Lo siento, habéis fallado. Vale, cuarta pregunta. ¿Cómo se llama el himno nacional de Francia? A. La Pompeu de Fabra. B. La Marsellesa. Croissant. No, la respuesta es la banda sonora de Amélie. Esa es la respuesta correcta. Quinta pregunta. ¿Cuál es el único mamífero capaz de volar? A. El Murciélago. B. El Águila. Sé que me vais a decir Carrero Blanco. Y no, esa respuesta no vale. A ver... Torbe. La Madre de Gallus Bonus. No, la respuesta es Meléndiz y Daz de Beber. Sexta pregunta. ¿Qué es más pequeño? ¿Un átomo o una molécula? El drogas. Tu pene. Hostia, me ha gustado la de tu pene, eh. Pues no, respuesta. Chiqui de gran hermano. Pero me ha gustado más la respuesta del pene. La verdad que sí, la cosa como son. Bien. ¿Cuál es la bandera del mundo con más colores? A. La de Sudáfrica. B. La de Sudán. La respuesta es la bandera de LGTBI. ¿Vale? Tiene bastantes colores. La cosa como son. Bastante coloridas. ¿Cuál es la universidad más antigua del mundo? A. La de Bolonia. B. La de Oxford. Salamanca. Pues no, la respuesta es la universidad de la vida. Que no sabéis nada, hijos de puta. Bueno, lo habéis puesto algunos por aquí, eh. De la calle habéis puesto. Décima pregunta. Se van complicando ya. ¿Quién colonizó el territorio que hoy se conoce como Alaska? Frank Strauss B. John Sinner. Gallus Bonus. No, la respuesta es Mario Baquerizo. ¿Vale? Mario Baquerizo, obviamente, claro. Sí, ya lo estáis poniendo por aquí. Efectivamente, habéis acertado. Número 11. ¿Quién inventó la imprenta? A. Federico Bonet. B. Respuesta B. Johannes Gutenberg. Respuesta. Antonio Alcántara. Efectivamente, Antonio Alcántara. Eso es. Esa es la respuesta correcta. Antonio Alcántara, lo habéis dicho ya. Muy bien. Fularos y fularos, decidme más datos que parezcan imprescindibles de cultura popular. Venga, os leo. La novela que ha inspirado más películas de la novela homónima. Sí. No todos los amarillos son imbéciles, pero todos los imbéciles son amarillos. Cierto. Jordi Hurtado tiene cerca de los 65. ¿En serio? Joder. Cañita Brava descubrió el cerdito bailo. ¿Por qué me acabo haciendo gracia lo del cerdito bailo? Pero, o sea... Basta ya con el cerdito bailo. Melendi se llama Ramón. ¿Melendi se llama Ramón? No, pues se puede llamar Melendi Ramón. A ver, Melendi, nombre real. Si le llamaron Melendi sus padres, desde luego, eran un poco hijos de puta. Ramón Melendi. Ay, qué cabrón. Se llama Ramón. Vamos a llamarlo a partir de ahora a todos por su nombre de esclavo. A partir de ahora que nadie se refiere a él como Melendi. A partir de ahora lo llamamos todos Ramón. Ramón ha sacado un nuevo disco. Basta ya con tu mierda, Ramón. Ramón va caminando por la vida. ¡Gramón! ¡Gramón! Bad Bunny se llama Benito Antonio Martínez Ocasio. Benito lo pera perrote. Se llama Ramón el Vanidoso, es su padre. Pablo Motos no es pelirrojo. Es verdad, es castaño, ¿eh? Tu juicio es en noviembre, es verdad. Bon Jovi en realidad es el koala. Jorge Javier es hetero. A ver, los Javi son un invento del PSOE. No, pero pegaría, ¿eh? El bacon viene del cerdito bailongo. El pene de un pato mide unos 30 centímetros. No lo sabía. El de Manosalobra está muerto, es verdad. Manolo, es verdad, está muerto, ¿eh? También murió el gallego que hacía de barman. Y murió también el calvo, Dana y los siete. Se murió un día que pensó en lo que había hecho, en lo que había grabado en tantos episodios y dijo, no, por ahora, ahí se mató. El sudor de un cerdo es rosa, el sudor de un cerdo es rosa. Hitler murió en Argentina, eso lo sabe todo el mundo. Voy a estar en Valencia el 12 de noviembre y también voy a estar en Madrid el 13 de noviembre. ¡Hasta luego! Suscríbete o te rajo el puto cuello. Vamos a ver, escúchame, esto que acabas de ver es un trocito de los directos que estoy haciendo todas las semanas en Twitch. Métete ya en twitch.tv barra David Suárez Twitch y suscríbete para no perdértelos, que es gratis si tienes cuenta de Amazon. Y si te suscribes a Twitch, agárrate la polla porque tendrás acceso también a mis directos de Patreon en patreon.com barra David Suárez, dos por uno. Y tendrás acceso a un montón de regalos, directos privados, sorteos, roast al chat VIP del Discord y a post exclusivos. Y si eres fulano o fulana, suscríbete también a este canal de YouTube, que no cuesta na, que también es gratis. Apadrina un cómico amarillo y haz que haya un vagabundo menos en España. Y sobre todo, lo más importante, si has llegado hasta aquí, lávate que hueles a incel.